El metro de Caracas, estamos en La Paz, el señor Perdomo, díganos Perdomo. Bueno, mi deseo es, chico, que el tren, que por una vez se codifique en metros, se codifique Caracas, para tener un metro que pueda ser nacional e internacionalmente. Como tú lo puedes ver, yo lo tengo, este plano fue hecho mío en 1964. Perdomo, yo voy para La Guaira, quédate en la estación 4 La Paz y coge el metrobús 603 La Paz, Playa de los Pocos. Perdomo, yo voy para el 23 de enero, yo soy promotor de esos tres metrobús, quédate en la estación 4 La Paz y agarras el metrobús 605. Perdomo, ¿cómo hago para llegar al latillo? Quédate en la estación 16 Altamira y coge el metrobús 202. Perdomo, ¿qué bueno, señor Perdomo? ¿Y qué? ¿Usted cuánto tiempo tiene dedicándose? Desde el andér hasta ahorita. Y lo que queda de vida, ¿no? Y lo que me queda de vida. Me falta un año para 90 años. Mira, esto es lo que yo estoy tratando con el amigo Cardoso, que los metrobús estén numerados, con nombre para los caraqueños y con número para la gente del interior. Perdomo, yo voy para el bloque 56, quédate en la parada 12. Perdomo, yo en Pelince, quédate en la parada 9. Perdomo, ¿cómo llego a la Cilsa? Quédate en la parada 6. Tengo número y nombre. ¿Cuántas propuestas le ha hecho usted al metro de Caracas sobre las rutas y todo eso? Todo eso, rutas de metrobús, producción, transporte para ustedes en la madrugada. Mira, como tengo todas las paradas. Paradas, mira, puerta 1, puerta 2, puerta 4, puerta 5. Yo me voy a encontrar con un vendedor, porque yo soy supervisor de venta. Le digo, espérame en la estación 14 y en la puerta 4. Pero desafortunadamente, esa numeración la tienen las computadoras del metro. No la tiene el usuario del metro. Si en las maqueles, que hay espacio suficiente, se pone esta numeración, nos orientaríamos todos. Mira, espérame en la estación de la paz, pero en la puerta 4. Ajá, señor Perdomo. Y un mensaje para los trabajadores del metro y para los nuevos usuarios. ¿Qué mensaje nos podría dar? El mensaje que doy a la gente del metro, que es una gran familia, que están siéndole muy útil a mi país, pues, gracias a ustedes, tenemos transporte rápido, seguro y confiable. Depende del público que ponga cariño. Yo conseguí que se liberaran los torniquetes. Me da un gran disgusto cuando entro en el metro y veo los tiques tirados en el puerto, en el piso. No cuesta nada meterse el tique en el bolsillo y llevarlo a su casa o a donde hay un sitio para depositar los tiques. Ya que el metro nos dio la gran alegría de liberación de los torniquetes, para no hacer aquellas colas tan largas que hacíamos. Ahora, recoger, guardarnos el tique y botarnos en la casa o donde están los envases del metro, tendríamos un metro siempre limpio. Ok, ¿y en la actualidad qué está haciendo? Me comentó algo de un cidique que usted tiene, donde tiene todo el récord. Explíqueme más o menos. No, me explico porque eso te voy a explicar. Eso si no quiero que lo grabe. ¿Eso es una propuesta? No. ¿Una propuesta? Sí, no, no, pero te lo voy a explicar, pero no la grabe. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, si lo dejas de grabar, te digo, ¿en qué consiste el sitio? ¿Otra cosa? Bueno, eso que yo aspiro, que para ustedes salgan, y lo he tratado con todos los presidentes del metro, desde el Ander hasta ahorita, que para el operario, o sea, los trabajadores del metro, tengan un transporte en la madrugada como lo tiene México. Yo le entregué a Carilla y a este nuevo presidente, un dividir grabado por mí en México, porque tienen una camioneta que recogen su personal a la puerta de su casa y lo trae hasta su sitio de trabajo. Yo lo propuse en el metro de Caracas, como yo tengo 50 años, asesor de defensa civil, yo sabía que iba a ser algo. Como yo tengo mucha confianza con los bomberos y todo, porque tengo 50 años, asesor de defensa civil, conseguí que podían poner un metrobús en el litoral, al lado de los bomberos, y entonces toda la gente del litoral abordaba ese metrobús y venía a Caracas temprano. Que los metrobús adelantaran media hora de su lugar tan normal para traer el personal del metro. Porque hay que salir en Caracas a las 4 de la madrugada, como salen ustedes, para que se les enfríe hasta el guarapo. Mire, perdón, un correo electrónico, un teléfono donde se le puede ubicar para compartir su experiencia. 4, 6, 1, 5, 2, 8, 3, yo tengo contestadora y acudo a cualquiera de esas. Yo me he reunido con todos los altos jefes del metro. ¡Ah, qué bueno! En Obras Especiales, en Metrobús, con la doctora Sonia Madero, hice una gran amistad. Le regalé varios DVDs de los metros de Europa, porque yo conozco 42 países, y tomo películas y las traigo a mi país para convertirla en realidad. Bueno, se lo perdón, muchas gracias por este contacto.